¿Qué tal estáis? Estamos aquí en Bloodborne y hoy os voy a enseñar un par de quests y vamos a conseguir también una arma que es muy buena, es mejor que la que llevo, aunque es del mismo tipo ¿Vale? Un arma como la que yo tengo, una sierra dentada pero un poquito mejor que nos va a servir muy bien o nos va a venir muy bien al principio del juego Bueno, lo primero de todo tenemos una quest aquí, bueno voy a enseñar como llegar hasta aquí lo primero ¿Vale? Me he despejado la zona para no tener que estar luchando con los enemigos mientras llegamos ¿Vale? Así de esta manera pues es más fácil para vosotros quedaros con el camino Tenéis dos rutas ¿Vale? Por aquí sabéis que hay unos gordos Bueno, si no lo sabéis ahora os lo digo, por ahí se iría al segundo boss Podemos hacer atajo directo ¿Vale? Esto me los he cargado ya, como veis están ahí moribundos Y bueno, vamos a partir desde... He abierto este atajo ¿Vale? He abierto este atajo mejor, por aquí hemos partido de aquí De esta... Gracias, para abrir este atajo no es difícil ¿Vale? Simplemente tendréis que seguir todo el camino Y ahora os voy a explicar por dónde tenéis que caeros ¿Vale? Cuando lleguéis a la plazoletita donde están las... Aquí os saldrán unos gordillos, pero bueno, no hace falta que luchéis, podéis pasar por la casa Y por aquí tenemos la escalera Muy bien, bueno Aquí Justo donde están los perros, las perreras Por ahí es donde está la plaza donde le están las tres primeros... Pájaros o cuervos ¿Vale? Rompéis eso y os caéis por ahí Y llegaréis aquí ¿Vale? Esa es la plaza donde nos aparece un monstruo que está golpeando una puerta ¿Vale? Justo cuando paséis un poquito adelante, es un poco al principio Es la primera plaza que os vais a encontrar Donde están los cuervos ¿Vale? Simplemente rompéis eso, caéis aquí Y ya tenéis... Y volvéis por ahí atrás Y desbloqueamos el atajo ¿Vale? Abriríamos... Podemos pasar por aquí ¿Vale? Abrir esa puerta Cruzar la casa ¿Vale? Y con eso desbloqueamos el atajo Aquí hay un enemigo Ahí... Detrás hay otro ¿Vale? Este es un enemigo que hay que eliminar ¿Vale? También Y... Aquí os saldrá otro enemigo Y ahí tenéis el atajo ¿Vale? Lo abrís Y ya está Simplemente eso Entonces Una vez que hemos hecho eso Y hemos conseguido ya llegar hasta esta zona ¿Vale? Tenemos los perros ¿Vale? Tenemos los perros estos Que los podemos luchar ¿Vale? Y llegaremos a esta zona Aquí A izquierda Si hablamos con la señora que hay en esta puerta Iniciamos una quest ¿Vale? Que luego tendremos que llevarla a un sitio seguro que conozcamos ¿Vale? Y aquí tenemos otra quest ¿Vale? Yo ya me he despejado todo lo de abajo ¿Vale? Es que rompéis esto Fijaros Aquí vamos a encontrar Esto lo rompemos ¿Vale? Lo primero de todo Aquí hay unos objetos Que los voy a enseñar ¿Vale? Voy a saber si no me caigo O sea, fue la quest Pero bueno Aquí está la quest ¿Vale? Aquí tenemos un personaje Ahí está Que nos está esperando Con el que podemos hablar Hablamos con él Vale, nos da Marca de cazador intrépido ¿Vale? ¿Sigues por aquí? ¿Qué pasa? ¿Un cazador nervioso Por unas pocas bestias? Da igual Sin miedo en nuestros corazones Poco nos diferencia De las bestias ¿Vale? Nos da el gesto Agitar capa ¿Qué haces todo? Basta ya de temblar Un cazador Debe cazar ¿Qué haces todo? Basta ya de temblar Vale Y con esto Ya hemos iniciado La quest de este personaje ¿Vale? Que ahora Más adelante Os iré explicando Pues como la completamos ¿Vale? Entonces Aquí tenemos Este objeto ¿Vale? Que hay que tirarlo ¿Vale? Este objeto Es rocío de sangre fría ¿Vale? Y este objeto También hay que tirarlo ¿Vale? Con cuidado De no caerse Porque si nos caemos Moriremos ¿Vale? Muy bien Aquí podéis explorar Tienes que tener cuidado Yo ya lo he limpiado todo ¿Vale? De enemigos Salvo las ratas ¿Vale? Que ahora las Me enfrentaré a ellas Y os explicaré Cómo continuamos ¿Vale? Entonces Ahora necesitamos bajar Pero vamos a hacerlo seguro ¿Vale? Vamos a bajar Por donde no nos matemos ¿Vale? Para no Para no suicidarnos Vale Entonces vamos a buscar La forma de caernos Sin morir ¿Vale? Que sería por donde está La escalerita esa Como os digo Ahí hay un enemigo Que yo ya lo he limpiado ¿Vale? Yo he matado a ese enemigo Para que no nos moleste ¿Vale? Simplemente nos caemos ahí ¿Vale? Nos vamos a hacer daño Evidentemente Nos curamos ¿Vale? Y ahora necesitamos Caer ahí abajo ¿Por qué? Porque los objetos Que hemos tirado Fijaros Si tenemos ratas Mamonas ¿Vale? Entonces Vamos a coger los objetos ¿Vale? Tendríamos que volver a subir Y Y volver a Por ellos ¿Vale? Primero vamos a coger Los de este lado ¿Vale? Cuidado con las ratas Que son muy 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 Cabronas ¿Vale? Ojo Aquí hay 25.000 ¿Vale? Y ahí tenemos el arma ¿Vale? Ese es el arma mejor Inicial ¿Vale? ¿Vale? Las ratas mejor De una en una Siempre ¿Vale? Porque Si no Os van a Joder la vida O les hacemos Un ataque cargado ¿Vale? ¿Vale? Para hacer el ataque cargado Simplemente dejamos Pulsado El R2 Y Hacemos ese ataque Muy bien Bueno Tenemos que Limpiar esa zona De ahí Cargarnos a esas Que están ahí ¿Vale? Y aquí Como sabéis En un vídeo anterior Os enseñé Cómo coger un objeto Donde están Esas dos ratas ¿Vale? Con lo cual Tengo que volver Hacia allí Y subir ¿Vale? Las podemos matar ¿Vale? Si queremos Pero aquí Ya os enseñé En un vídeo anterior Que es el objeto Para poder activar A la muñeca ¿Vale? Con este objeto Que nos encontraremos aquí Activaríamos a la muñeca Y podremos empezar A subir nivel ¿Vale? Ahora de muñecas ¿Veis? Son comentarios Que pone la gente Que están guays Entonces Ya tenemos El mejor arma inicial ¿Vale? Que va a ser Me lo voy a poner Que es Esta otra ¿Vale? Tiene un poquito menos De ataque físico Que la que llevo Que la que llevo ahora Pero Escala diferente ¿Vale? ¿Veis? Cambia el escalado Esta es la cuchilla Y esta es la lanza ¿Vale? Entonces Diferencias ¿Veis? Es un poco diferente ¿Vale? Con lo cual Vemos diferentes Tipos de De mejoras Tiene más durabilidad ¿Vale? El ataque físico Es más 6 Aunque la otra Tiene un poquito más Pero si la subimos De nivel Mejoraríamos Y como veis Bueno Pues escala con Destreza ¿Vale? Y con fuerza También Y luego Tiene más Destreza Que fuerza Con lo cual Si subimos La destreza Esta arma Va a hacer Mucho más Daño Y a la larga Va a ser Mejor De la otra Forma Para usar La otra Tenemos que Ir subiendo La fuerza ¿Vale? Bueno Por aquí Tenemos la escalera Para subir Y volver A coger Los objetos ¿Vale? Que nos faltan ¿Vale? Me quedan También esos objetos De allí Y bueno Aquí hay enemigos ¿Vale? Pero yo Como os digo Ya he limpiado Todo esto Para que no tengamos Que estar perdiendo El tiempo De lucharlos Y todo eso ¿Vale? No son difíciles ¿Vale? Son un poco pesados Pero no son difíciles Vale Entonces vamos a probar Esta arma Con este Julano Y como veis Es muy buena arma Al principio Del juego ¿Vale? Sobre todo Para Para ayudarnos En el nivel Y tiene Otro Ataque ¿Vale? Como veis El ataque cargado ¿Veis? Es distinto ¿Vale? Pero bueno Yo pienso Que es mejor arma Y aquí tenemos Un fragmento De sangre Que nos va a servir Para subir de nivel ¿Vale? Muy bien Bueno Como veis Esta zona Es muy fácil Está un poco Secretilla Pero aquí están Todos los secretos De Yarnan Del principio Del juego ¿Vale? En esta zona Vais a encontrar Todos los secretos ¿Vale? Que os van a ayudar Al principio Del juego Y voy a mirar Si me he dejado Algo por aquí ¿Vale? No Y ya pues Cogeríamos El otro objeto Sin modirnos Y ya Podríamos Volver a subir Nivel Y mejorar Nuestra arma Porque os recomiendo Que todos los Objetos de mejora De arma Del principio No los gastaseis ¿Vale? No los gastaseis Para que Podéis utilizarlos En esta arma Y tendréis Un arma inicial Bastante buena ¿Vale? Como digo Luego esto Es como todo Hay gente Que esta arma No le gusta Que peciere la hacha Bueno Pues Eso ya Como todo Esto es una lanza ¿Vale? Como os decía El otro es una hoja Para que empezamos En el juego Y como veis Pues son armas Totalmente diferentes ¿Vale? Aquí tenemos Una serie de objetos Pero Aquí Todavía no vamos a ir Esto lo iremos En un próximo vídeo Os enseñaré Toda esta zona Y Por aquí teníamos El objeto ese Que lo perdió Ah mira Está ahí A ver si no me muero Vale Lo voy a coger Ahí está Y lo cogemos Vale Es un fragmento De piedra de sangre ¿Vale? Que nos va a servir Para subir de nivel Y por aquí No hay nada ¿Vale? Así que bueno Os espero en el siguiente vídeo Espero que os esté gustando Mi guía de blockboard Sobre todo de secretos ¿Vale? Más que el gameplay puro y duro Es una guía de secretos ¿Vale? Porque bueno El gameplay Tampoco Lo podéis ir jugando Tranquilamente Si queréis que haga gameplay También ponedme en los comentarios ¿Vale? Y también os voy haciendo una guía A la par De gameplay Pero sobre todo Me quería centrar en secretos Y curiosidades Que bueno Que mucha gente se ha saltado Y que está guay saber Así que os espero En el próximo Y nada más Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!